Derecevich es el primer medio de comunicación en castellano sobre internet y las redes sociales. Lo que hacemos cada día es escribir, informar acerca de las novedades que se producen en el universo de social media y dar consejos a la gente para que le saque más partido a las redes sociales. Surge hace nueve años de una necesidad que era la que yo tenía de demostrar el periodista que soy, las historias que quería contar. Las primeras entradas incluso son personales y a partir de ver cómo evolucionaba el universo de las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos y que aquí en España todavía hacía nueve años no las utilizábamos, pues fue cuando yo empecé a escribir acerca de estos temas. Pasamos casi tres horas al día de media conectados a las redes sociales y nadie nos ha enseñado a utilizarlas, a sacarles partido, a saber cómo podemos encontrar un trabajo con ellas, mejorar nuestra marca personal, conocer gente o incluso ligar. Necesita mucha formación para poder gestionar estas redes sociales de una manera adecuada, gestionarlas como canal de venta, como canal para atención al público, como canal para mejorar la marca de una compañía. Los principales errores que cometemos en las redes sociales son, sobre todo, no utilizarlas con honestidad, porque la transparencia es fundamental al usar estas plataformas, y no utilizarlas con sentido común. Uno de los principales riesgos al que nos enfrentamos es que cuando nos abrimos perfiles en las redes sociales no leemos lo que estamos aceptando, que al final es un contrato con una empresa que generalmente además está en Estados Unidos. Como un sueño, como un deseo, poder seguir escribiendo y poder seguir ayudando a los usuarios a sacarle partido a las redes sociales y a contar muchas historias bonitas, que en las redes sociales también hay muchas historias de luz.